Y en esta hermosa caja tenemos unos sneakers Reebok conmemorativos a la villana repulsa de los Power Rangers. ¿Quieren verlos? ¡Vamos a ello! Hola, hola a todos y todas. Bueno, en esta ocasión tenemos esta hermosa caja. Miren esta belleza. Este es un par que ha hecho Reebok en unión con Hasbro, conmemorando a los villanos de los Power Rangers. Estos zapatos, estas son unas Insta Punk Fury del 94 y pues miren esta belleza de caja. ¿Cómo abre nomás? ¡Qué lindura! Y pues miremos los sneakers en este mensajito. El que sepa qué dice ahí, escríbanme en los comentarios. Veamos estas bellezas. Miren esto. Esas Insta Punk. Son un par hecho en el 94. En el año 2022 hicieron una colaboración, como les decía, con Hasbro, para sacar tres modelos. Una Cyberson, esta y otra para los villanos de los Power Rangers. Y pues miren esto, miren todos los detalles que esto tiene. El circulito del cetro, como ven acá, lo del sombrero, la pelucita. Miren acá, me encanta cómo viene la válvula. No se la escuchan. Aprieta toda esta parte, para los que no sepan. Este pum, aprieta todo esto. Todo eso, todo eso, todo esto. Esta parte acá nos pasó en alguna ocasión. El proveedor de Estados Unidos que nos envía estos productos, tuvo la desfachatez de poner acá una etiqueta. Y pinchó esto y se tiró todo el sneaker porque pues se inflaba y pues se salía por ahí el aire. Es un dato ahí extra. Esto por eso no tiene cordones, porque cuando tú inflas acá se aprieta todo esto. Y pues nada, es uno de los sneakers más exclusivos que hemos tenido en el sentido de que pues esto no se ve en casi ningún sitio. Estoy en el programa de un amigo coleccionista. Queríamos que lo vieran, que lo conocieran, por si de pronto no lo han conocido. En la parte inferior pareciera fibra de carbono, pero no, esto es plástico. Uf, miren esto en la parte interna. Miren esta lengüeta. Lo voy a mostrar. Miren esta plantilla. Realmente me encanta. Realmente es un par con muchos detalles raros. Miren esto. Si lo ven, súper lindo. Es un par que viene con tecnología Exalight. Realmente es medianamente cómodo. No es el más cómodo que uno podría pensar, pero es medianamente cómodo para el día a día. Pues nada, les quería mostrar este sneaker. Quería que lo vieran. Espero les haya gustado tanto como me gustó a mí. Porque pues es una vaina súper diferente y súper loca. Si les ha gustado, les me ha gustado, les me ha gustado, les me ha gustado. Si es que nos han suscrito, suscríbanse al canal para que estén al tanto de todo el contenido que traemos. Cuando traemos así joyas y gemas raras, las subimos para que las conozcan. Y pues si lo pueden compartir, será genial y excelente para nosotros. Pues para que ustedes pudieran ayudarnos a seguir creciendo. A todos y todas, gracias por el video. Nos vemos en el próximo. Adiós.